A ver, ¿qué pediste? Una de las fechas más importantes, la verdad, mucha salud, mucha fe, y ya te dije lo que había pedido, ¿no? Lo que me he comprado. Lo que te compraste hoy. Dinerito y un bebecito. Bueno, sí, pero ante todo salud para poder cumplir las metas, ¿no? También dinerito para ahorrar y cumplir metas con la familia también. Viajar, que también es. Hay muchos certificados de salud, sobre todo el tema de deudas, que viste que hay muchas personas que también lo estaban comprando, el tema de la universidad, pues hay muchos sueños que cumplir. Y evidentemente esta es una de las fiestas más esperadas por los bolivianos, porque es una manera de visualizar todo lo que deseamos, pero de también construirlo, hacer que esto se haga realidad. Hoy miles de personas se dieron cita a diferentes plazas, plazuelas, el Parque Urbano Central, para pedirle al Dios de la Abundancia que sus sueños se puedan cumplir. Muchos necesitan trabajo, salud, prosperidad. Yo he recibido una bendición de una señora un año. Ella me puso una chuspita en el cuello y desde entonces yo todos los años regalo una chuspita a las personas que viven mi camino. Este año es el año del conejo, pero tú estás llevando gallito blanco. Sí. ¿Por qué? Para que se cumpla la tradición, ¿no? ¿Qué dice la tradición del gallo blanco? Este, que tienes que regalar a una de tus amigas solteras para que consiga una pareja. ¿Estás de acuerdo que te regale este gallito? Sí, igual lo voy a regalar. A la cita y a la cita, y con mi caserita. ¿Cuánto cuesta esta casa de las muertas? Esta está 850. Es un cholete. El deceno de un cholete. ¿Este cholete en la vida real existe en el alto? Sí, existe en el alto. Los paseños hemos irradiado esta fiesta a todo el país. Qué lindo que se haya descentralizado. Antes, ¿se acuerdan? Era en un solo punto y ahora está descentralizado. Los invitamos a todos porque no es comprar por comprar. Esto se hace realidad. La estatua del Equeco es un Equeco gigante y como vemos, lanzan billetes. Hace un año atrás vine al Equeco, me presté plata y ahora estoy pagando lo que trae, lo que año pasado he llevado. Es siempre, cada año. Si te prestas, tienes que devolver al año siguiente. Se compraron una casita, se compraron un negocio, que eso se les vuelva a ser realidad. Y esa es la fe que se tiene. Ahí estaban parte de las novedades que se esperan en esta, la cita 2023. ¿Tú has visto otras, Claudio? Así es, las novedades que han aparecido. De hecho, hasta el estándar de los gallitos ha subido. ¿Ha subido por qué? ¿Cómo tiene que ser un gallito, una gallina? ¿Dorados? No, ahora los buscan con profesión, los buscan con autito, con casita. Tiene que estar completo. ¿Y las gallinas con los huevos de oro? También. ¿Para qué? Bueno, va cambiando todo. Va cambiando las expectativas también y como decíamos, los estándares son mucho más elevados. ¿Le mostramos algunas? ¿Te parece? Así es, véalo en la siguiente nota. Vámonos a la cita. Comienza la pelea del siglo Mario vs. Sonic. Que se cumpla. Peléricos a la cita, con muchos chistes del arce, del Evo. Kitty Esponjita, Kitty Papelito, Kitty Librito. Todo, 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 todo es miniatura aquí. No tienen licencia, hay en la cita. Si no tienen título, también hay en la cita. Sueños e ilusiones. Dicen que el Equeco lo cumple todo. Ya arrancó la la cita 2023 y vamos a ver juntos qué novedades podemos encontrar ese año. Un gallo que sea fuerte, que sea luchador y que gane siempre en todo, ¿no? Gallo de pelea. Gallo de pelea, sí. No seas mamita de Petamama. Lo estábamos buscando mucho y la gente también hasta que lo hemos encontrado. Los gallitos y las gallinas ahora vienen con profesión. Aquí tenemos un ingeniero mecánico. También tenemos lo que son los dentistas, las enfermeras. Tenemos con casa, con auto, con dinero, con oro, casa, con huevos, sin huevos. Dale, dale, chavito, chavito reacciona, Kiko transreacciona. Aquí pelean, dulce, sacan la mugre. Casitas, terrenitos, pero miren nada más, como estamos en La Paz, también hay choletes. Este año han salido las casitas con negocio, como por ejemplo esta casita que tiene su salón de eventos, salteñería, abarrotes, arquitectura, hay con carnicerías, hay con abogados. Y si a uno paseando le da hambre, pues hay diferentes opciones, pollito, chorizo, carne, pescado y caserita. ¿Eso qué es? Es un conejo, es cuy. ¿Por el año del conejo han sacado? Sí. En estas fechas se come el conejo, si lo comes te da suerte. Mirá, te quiero mostrar algo. A ver, ¿qué es? ¿Una mantita? No. Es un bebé, pero miñatura. He venido desde Chile y voy a comprar un bebecito. Dicen que con esto uno después tiene familia el próximo año. ¿Los certificados de nacimiento te dieron? Y me dieron, sí. ¿Pero de Bolivia? Eso sí, de Bolivia. A lo mejor después tengo un hijo con una boliviana. Como esta feria no se encuentra en ninguna parte del mundo, es tan única que ha sido declarada patrimonio de la humanidad. La Alacita, un lugar donde las ilusiones pequeñas se convierten en grandes sueños. Y sí, dicen que Lequeco lo cumple todo. ¡Qué bonito, Claudio! Reconociendo un poco más acerca de los sueños y las ilusiones que tiene la gente. Pero como decíamos, que se va trabajando. Porque la fe es lo que lo mueve, pero el trabajo y la acción es lo que hace realidad. También hemos visto que han saumado, se han ido a la iglesia, cumpliendo con la tradición. El mundo de las miniaturas. Y realmente, como dijiste, la gente tiene mucha fe en que todo eso que quieren, casita, autito, pues se vuelva en una realidad. De hecho, Alacita significa, en Aymara, cómprame. Todas las personas van a comprar desde sus billetitos hasta todo lo que se puedan imaginar. Todo lo que se pueda. Y como decíamos, la abundancia. Es lo que se espera también para esta gestión 2023. Pero tú tenías algo curioso, Claudio. Algo curioso también. A ver, quiero ver. Vamos a ver la siguiente fotografía. Y es que para los privados de libertad han sacado lo siguiente. El mandamiento de libertad. Dice que se ha vendido como pan caliente dentro del penal de San Pedro. Yo sabía que era parte, por ejemplo, de las deudas, como escuchábamos, el de los préstamos. Pero mandamiento de libertad, entonces, ahora era la cita y que viene acompañado de los dólares, del dinero. Así es la ocurrencia de las caseritas. Ya habían certificados de nacimiento, licencias de conducir, un montón de cosas. Pero ahora el mandamiento de libertad causó furor en el penal de San Pedro. Bueno, y me imagino que también esto se va a replicar en otros departamentos porque sabes que es una tradición que no solamente se la cumple en La Paz, sino que también ya llega a los corazones de Santa Cruz, de Cochabamba, en diferentes regiones. E incluso los residentes bolivianos también lo cumplen en otros países como Argentina, Brasil. Y se estará disfrutando de nuestra querida La Cita. Un patrimonio de la humanidad que de hecho está llegando a todos los rincones. Primero, de Bolivia, primero empezó así en el epicentro, en el parque urbano central. Luego, todas las plazas se paralizan a mediodía. Y ahora también alrededor de todo. Eso, vamos a apoyar a nuestros artesanos. Buen trabajo, Claudio. Gracias, Denise. Nosotros seguimos, Tomás. ¿Qué te compraste? Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil porque vamos a hablar de La La Cita, de la fiesta en miniatura. Porque Héctor Uriarte está precisamente por ese sector y quiero que nos cuente qué es lo que estás haciendo, exactamente dónde estás y cómo la gente está disfrutando, consejera, de este primer día de La La Cita. Héctor, contigo. Chombo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Mira, ¿sabes qué? Esto es increíble. Son las nueve de la noche con tres minutos. Y esto está, pero rebalzando de gente. Quiero mostrarte la cantidad de personas que entran por un lado, bajan, suben por el otro. Todavía inclusive la gente está llegando con sus casitas, sus canastones, qué sé yo, para hacer el saumerio correspondiente. Ahí te mostraba la gente, pero en este otro lado, ahí le pido que me acompañe, Juan José. Mira, aquí ha llegado la gente también. ¿Cómo está? Buenas noches, la molesto tres segundos. No importa la hora, no al mediodía, igual hay que hacer el saumerio. Gracias. Estamos trabajando bajo nuestras creencias, nuestras tradiciones. ¿Usted qué está haciendo saumar? Son varias cosas, canasta, terrenos, auto, dinero, bajo todas nuestras creencias. Algunos dicen que tiene que ser al mediodía, otros en la noche, no importa la hora. No importa, tenemos que tener la creencia que sí se va a cumplir, ¿no? ¿Usted qué se ha comprado? Como les decía, auto, casa, terreno. ¿Todo? Todo, espero que este año sea un año. Para regalar. ¿Para regalar? Para regalar. Ok, muchísimas gracias, muy amable, no lo molesto más. Bueno, por un... Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, ¿qué hacen por aquí? Tienen los juegos. ¿Sus papás? Ya, 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 ya. ¿Van a ir a los juegos? Sí, sí. ¿Ya van a jugar canchitas? No, ya los puedo. ¿Quién ha ganado? Nosotros. Ah, ya, muy bien, perfecto. Ahí están por este lado, como ustedes pueden apreciar, están ahí los papás, los niños, la gente que se acomoda en este sitio. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Sí. ¿Emocionados con las lacitas? Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a jugar canchitas? ¿Vas a comer churros? ¿Qué quieres hacer? Ya hemos jugado, ya hemos hecho todo, ahora ya nos vamos. ¿Ella se está yendo? Sí. ¿Has comido churros? Sí. Ok, muy bien, perfecto. Ahí está la gente que llega. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas, buenas. Bien. Gracias, señora, muy amable. Bueno, les voy mostrando un poquitito más, John, estamos en directo en este momento. Señora, ¿cómo le está pasando aquí la feria? Muy excelente, es una fiesta de los bolivianos con mucha esperanza, con mucha fe, con mi familia acompañados siempre cada año y desearles a todos los bolivianos y en especial a la Bolivisión, a ti, todo lo mejor y que Dios los bendiga siempre. Amén, señora, muchísimas gracias. Bueno, es el panorama a esta hora. Mánden un saludo a la cámara por acá, por favor, estamos en vivo. Muchas gracias. La gente continúa contenta, la gente continúa feliz acá, porque evidentemente es parte de esta feria. ¿Qué más te puedo decir? Nosotros vamos a ir en un siguiente contacto, si me permiten, a comer un api con pastel que no puede faltar, John. Tiene que ser el api, el pastel o los churros. Dios mío, que tengo un antojo. Y a una señora me dice, joven, aquí ya me quieren regalar hasta gallina, gallito, todo. Eso te iba a preguntar, Héctor, porque tú antes de la móvil ya estabas en el lugar, si habías comido algo, pero entiendo de que vas a ir a buscar los apisitos de oruro con el pastel y mucho más. Y por supuesto no te olvides del plato paseño, que un siguiente contacto también vamos a ver de la gastronomía que por supuesto tiene el país. Tú dime. Así, plato paseño, quiero que busques. ¿Qué quieren, me voy al plato paseño o me voy al api? A ver, ¿qué quiere Denise acá? Api. Api. Está bien, api. Entonces vamos a disfrutar del api, que es tradicional también, para la fiesta de la lacita, así que nos vas a hacer antojar y hay encargos a cada todo el canal. Pero díganme, por favor, claro que sí. Con churros. ¿Churros también? ¿Cuántos llevo? En la mañana invito a los desayunos. Una docena, una docena de churros. Bueno, e internamente te hacemos los queridos. Ya, voy a llevar 13 churros. Perfecto. Yo soy el décimo tercero. Hasta más adelante Héctor, vamos a estar atentos a tu...